Seguimos con noticias de Bucaramanga porque justamente en la capital santandereana la meta de las autoridades de salud es que en los próximos meses se llegue a más de 500 mil personas vacunadas contra el COVID-19, logrando de esta manera la llamada inmunidad de rebaño en la región. Para lograr la inmunidad de rebaño en Bucaramanga se necesitan alrededor de cerca de 475 mil personas con el esquema completo. El médico Andrés Puerto nos explica qué es la inmunidad de rebaño. Las personas se van inmunizando, van desarrollando defensas contra esta enfermedad y la medida que se vayan aumentando estas defensas, la probabilidad de que una persona que esté inmunizada contagie a una persona que no lo está, van a ser mínimas. El experto asegura que la inmunidad de rebaño se lograría solo hasta el próximo año. Por estudios de la OMS va a lograrlo hasta el otro año, incluso vamos a tener un cuarto pico, no va a ser tan prolongado ni tan fuerte como lo fue en el tercer pico, esto dado por la variante de ETA. Bucaramanga tiene una población aproximada de 612 mil habitantes y actualmente 216 mil personas están vacunadas contra el coronavirus con su esquema completo, lo que equivale al 45% de la población inmunizada. La variante Wuhan no es la que predomina en estos momentos, sino la delta y esto ha aumentado el factor R en algunas poblaciones, haciendo que en estos momentos, si hable por los expertos, que la inmunidad de rebaño colectiva se logre aproximadamente en el 85%. Tras el anuncio del Ministerio de Salud en agosto, se habilitan los puntos de vacunación para todas las edades en Colombia. De esta forma, según autoridades médicas, Bucaramanga podría llegar a ser la primera ciudad en lograr la inmunidad de rebaño.